Estamos en casa, negro. ¿Cómo estás? Hola, amigo. ¿Cómo andás, Rodri, querido? Hola, amiguito. ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? Bien, acá en casa, encerrado. Pero bien, por suerte. Para que te pongas la luz y traquizas el negro. Sí, prendé la luz porque traquizamos los dos negros, digamos, imagínate. Sí, ahí la prendí, ahí la prendí. Mirá, mirá, mirá este logo. Mirá este logo que cambió. El primero no era así, ¿te acordás cómo era? Redondo. Sí. Y después también hizo otro y mutó. Y después, bueno, ya pasó a ese. Ya pasó a ese. Es así. ¿Qué hace, negrito? ¿Qué recordás de aquel momento? ¿Te acordás del primer? Bueno, después de los 25 millones de café nunca. Fernet, cerveza, champán. Mil reuniones. Mil reuniones. Mil reuniones. Hasta que me acuerdo que me llamaste, yo estaba haciendo la tarde en aire de Santa Fe. Sí. Y bueno, ya fuiste, ya me mostraste la productora y dije, bueno, esto ya está en marcha. Está en marcha. Entonces dijimos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y la primer duda que salió era, ¿quién nos podía acompañar? Sí. Bueno, y ahí se movían los nombres de Ewa y de Vicky. Y creo que, bueno, para quien no lo conoce a Rodrigo, digamos, el mismo día salieron y creo que el mismo día nos juntamos a las dos. Tal cual. La Nicochea con uno. Y creo que en la city de, que era ahí en la esquina de aire de Santa Fe, la city de la Recoleta con otra. De Santiago, de Santiago del Estéreo 25. Y después salió bastante rápido. Bueno, y me acuerdo que en un rato voy a estar hablando con el Pedro Edgar, pero nos dejó una mesa que creo que va a tener que, esa mesa vamos a tener que poner, vamos a tener que decirle que ponga una foto, por lo menos de los cuatro juntos. Porque hubo una reunión que tuvimos vos, Eva, Vicky y yo en ese lugar. ¿Te acuerdas? Como para darle el resultado final. Seguro, seguro. Ahí ya pasó a ser el primer lugar de reuniones, el epicentro. El epicentro. Después al año creo que Alfredo había, no sé si lo hizo, pero por lo menos había prometido antes de mover la roca, esa que movía por todos lados. Sacar la roca con la roca, lo cruzaba con la roca, y la movía, la movía por todos lados. Habrá sido liviana, esa roca habrá sido roca, no es real. Y el helado ATP. Sí, lo prometió, no sé si lo cumplió, lo cumplió. Estaría bueno que ahora con el décimo año tenga que hacerlo. Y bueno, qué sé yo, pero bueno, por lo menos la idea estuvo, la idea estuvo. Che, ¿qué anécdota te viene a la cabeza? La primera, porque tenemos 25 millones de anécdotas, algunas para contar, otras para no, no contar. Pará que le estoy por dar, a este lo voy a fallar. A ver, está Pedrito, mostrámelo Pedrito. Estamos en casa, negro. ¡Eh, Pedro! Salud a Rodri. ¿Qué haces, Pedrito? ¿Qué estás comiendo? Salud a Rodri. Chupetín. ¿Chupetín? ¿Y por qué puedo controlarte para hacer eso? Bueno, andá a la pieza. Bueno. Anécdota de aquel atp. Uy, me quiero gobernar las primeras reuniones. No, la primera anécdota que tengo, sí, es que en aquellos tiempos había pasado, siempre lo hemos contado, la falsa muerte de Leo Mattioli. ¡Ah, me acuerdo! En esa falsa muerte de Leo, por nosotros justo del estado del aire de la madrugada, él habló con nosotros, lo desmentimos, bla, bla, bla. Quedó como una relación, y bueno, después pasamos la tarde, él nos escribía, nos pasamos, se lo dijo, primer programa Leo Mattioli. Dice, yo voy, primer programa, primer programa, y arrancamos el programa, ya falta, no, que esto es unión, boludo. No, no, pero fue, 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 fue monumental esto, fue monumental, porque primer programa prometimos, no pasa nada, Negrito, no pasa nada. Este, prometimos Leo Mattioli, el primer programa, no fue, el segundo programa, no fue, el tercer programa, no fue, le tuviste que ir a hacer una nota al teatro. Bueno, pero escuchá, y después se nos había, ya dijimos que, teníamos que buscar algo para demorar, yo le había regalado a mi, a mi sobrino, le había regalado a mi sobrino el metegol. Sí. Cuando era chiquito, mi sobrino no llegaba, lo tenía al pedo. A ver, ¿me escuchás? Llegamos al metegol, sí. A ver, se va cortando, se va cortando. El metegol es vivo, de verdad. Sí, no, le choreamos, así te digo, le choreamos, le choreamos el metegol a tu sobrino, al Manu, que me parece que recién le acabo de ver un Manu Velázquez. ¿Quién es el metegol? Está el metegol ahí tirado. Acá te lo digo. Tendría que ir a buscar, está ahí, está allá el metegol. Tremendo, tremendo, tremendo. Ahí dice Evita Batié que se escucha bien, ¿eh? Así que, lo único que te veo como congelado, digamos, tratá de moverte mero, negro, despreocupate por Pedro, estamos en casa. Me muero, me corre por todos lados, me viene afuera, tú me vas a decir que afuera, me corre, ¿qué querés que hagas? Pará, 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 pará. ¿Qué tenés ahí, pará, pará, pará? ¿Qué tenés ahí que mostraste recién? ¿Qué tenés ahí que me mostraste recién? Ah, yo estaba tomando una cerveza, pero este se me levantó y está, es muy temprano para él, entonces está, corre, corre, viste, uff, qué bueno. Mi papá, entonces le pedí, dejáme un minuto, yo hablo con el Rodri, digo, tranquilo, y vino ahora y bueno, está dando vueltas. Che, Negrito, a ver, primer formación, vos, Eva, Vicky, Héctor Galeano, a ver, arrancó Leo Avichahín, después arrancó Nacho Vaz Romero, Leo Avichahín tiró la bomba de humo enseguida, ¿te acordás? Bueno, arrancó el primer día, porque el primer día fue Leo Avichahín, era el titular, y ya el segundo día ya habíamos presentado y al periodista. Segundo día ya no estaba mal, pocos recuerdan que Leo Avichahín era del arranque. Y después, el segundo día, y arrancó Nacho Vaz Romero con su corte que estaba de moda en aquel momento, que era estilo, ¿cómo era esto? Los Mambrú, ¿te acordás? Sí, era muy raro, ¿verdad? Bueno, la cara la tenía, la cara la tenía, pero tenía el pelo, era una cosa rara, ¿viste, Nacho? Acá me dice Eva, el tronco, el tronco borzone, ¿te acordás que estuvo también? Otro fantasma más. Tronco borzone, ayer hice un vivo, que te contaba con otro querido amigo usted, que estuvo también a pasar en ATP, Juanma Berlanga. En un rato va a estar Juanma. Va a estar Juanma, hicimos unos par en vivo, que ahora estuvo, estuvo tarde, no sé, la primera, estuvo como dos mil enganchados. Y le digo, mirá, hace un tiempo me invitaron a como un programa de tele, y me dieron un mameluco, y era el tronco borzone, ¿te acordás que te llevaba ahí a la cofradía? Y te hacía cocinar, ¿te acordás? Era el cocinero sin cocina. Pero lo tengo ahí, lo tengo ahí el mameluco porque lo usé hacer. Porque vi que pusieron el cocinero. Claro, y ayer usé el mameluco, pero parece que todo a propósito. Che, Negrito. Y después, recuerdo uno, a ver, a ver, ¿qué más era? Bueno, el otro día estábamos hablando cuando hicimos la conexión entre vos y yo, digamos, de lo que había pasado en malas costumbres. Pero en ATP, ¿me acuerdo? ¿Me escuchás bien? ¿Me escuchás bien? A ver, a ver, se va cortando, se va cortando, se va cortando. A ver, a ver. No, no, recuerdo una majestuosa, digamos, de ahí, cuando empezaban, empezaban a llamarle en pelo, entre vos, vos y Héctor Galeano, que en ese momento era el tipo serio, a todos los invitados que aparecían. Cuando se hacían caras, no salían al aire, pero, este, ¿qué está diciendo el marmota este que está hablando? Me hacía reír mucho, me hacía reír mucho siempre. No sabe la gente que el malo de todo era esto. Está aburrido esta hora, es la peor, es la peor, es la peor. No sabe qué hay que hacer. Y la verdad es como dice, hay vivos, hay vivos de gente por todos lados, está todo el mundo vivo, no me refiero a que sí. Tremendo, tremendo. Amigo, este, fuiste el primer conductor de ATP, y, por supuesto, digamos, marcamos un... No solamente en la tele, sino en la siesta. La siesta no la quería agarrar nadie, ¿verdad? Que no la quería agarrar nadie. Nadie, nadie. Fue una... El primer acierto fue ese, el horario. El equipo, porque, de verdad, el equipo... Bueno, uno siempre dice que marca los equipos, no, que trabajó, a mí me gusta mucho armar buenos equipos, y creo que siempre he estado en buenos equipos, pero de cero, arrancar todo un grupo de cero, creo... Creo que, de verdad, fue el mejor equipo que tuvo la tele, la tele, en general, arrancando de cero, por lo que fue tenernos todos juntos y lo que después hizo cada uno, ¿no? De su carrera personal, porque éramos todos bastante más jóvenes, ya, año atrás. Pero creo que en equipo, si armar, cuando decís, este equipo fue el mejor, el mejor equipo de la tele, en general. Excepto, excepto la incertidumbre que tenemos todos. ¿Cuántos años tiene uno que va a estar dentro de un rato, que es Charlie Núñez? Bueno, ¿Carlo entró después? No, no se sabe. No se sabe, no se sabe. Es la incógnita. Es una incógnita universal. Hay cuatro incógnitas universales. ¿Cuántos años tiene Charlie Núñez? Y lo que hizo el otro día Tomás Méndez, viste, de poner ese 5N. No lo quiero repetir, duda. Tampoco se sabe. Bueno, estas cosas estaban abiertas recién. Tomás Méndez, pero. Una chica, pues, la acaban de hacer. Ahora es crónica. Es crónica. Es una chica, otra más de, como aquella locutora que le hicieron, ¿de verdad? El intendente no se cerrar de cabaret, porque hace unos petes hermosos. Bueno, le hicieron a una chica ahora, que está viralizado de hace minutos el video, donde dice que va a volver el fútbol con las elecciones, que se van a sus dos corners, para que no se amontone la gente. ¿No lo viste todavía? No, no, no lo vi, no lo vi todavía. Van a hacer fútbol y van a suspender los corners y lo dicen en vivo, creo que en crónica. Y empezaban a contar, viste, les decía. Tranquilo, que todos tenemos que comer. Acordate, acordate que cuando vuelva toda la normalidad tengo que... Pero es tremendo lo que dijo, pobre chica. Esa informando, decía que el fútbol va a ver sin cornes para que no se amontone la gente del área. No, tenía que ir a la normalidad, y muchos me escribían y decían, cuando lo hicieron a no la parlé. No, le digo esto es peor porque se lo hicieron los compañeros de equipo. Es así, es así. Porque esto es una producción, como la locutora que leyó eso en noticias, en la radio, que dijo, te hace uno, el intendente... De Micho. No, porque en Micho son los oyentes que te lo hacen. Sí. Esto acá te lo hace alguien de tu equipo. Sí, tal cual, tal cual. Esto es como la noticia que leyó la de los Cabarela, que te hace un aspecto divino, ¿te acuerdas? Que lo leyó, no estoy inventando, es real. Nos llegamos a las 10 de la noche, negro. Nos llegamos a las 10 de la noche, aguantá un poco, boludo. Después vas a ver que esto va a salir, cuando pongan uno... Cuando pongan uno, van a poner... Van a poner otro, vení. Bueno. Bueno, esto es de recién, va a salir ahora en dos. Querido, te quiero mucho, te mando un abrazo enorme. Y Pedro, es Mohamed Alí. O sea, que usted es en ciencia de las bolas, me pide comida y todo eso. Y ahora, como no le doy bola y sabe, digo, mi papá tiene que trabajar. Va a hacer unas cosas... Es lo peor que habitual. Yo te corto un chocolatito, se va a la cama y ya no zapatea. Pero bueno, esta es la... Bueno, ya está la media, más o menos la hora. Bueno, ahí me lo da. Pero bueno, ¿cómo andan? Juancito y Albu, ¿cómo andan? Juan y Albu están arriba con Luli. Así que me permitieron hacer esta reflexión. Vos ATP son todos, Víctor. Es ATP, es ATP. Desde que empezamos a transmitir vía IG, como se dice ahora, Instagram, empezamos a dividirnos los lugares de la casa, que ya la conocés. Está muy bien. Amigo, te quiero mucho. Bueno, chicos, un placer siempre recordar para mí al mejor equipo de tele de siempre. Así que un abrazo para todos y para que vengan después. También dejaré mi saludo. Es así. Nos vemos pronto. Te quiero mucho, amigo. Abrazo, Pedrito. Uy, la puta madre. Vení, vení. Vení así. Vení, Pedro. Vení, Pedro. ¡Pedro! ¡Mirá qué tiro! No, y ahí tiro, no sé. Bueno, ahí voy, ahí voy. Saludá, por lo menos. Saludá. ¡Chau, Pedro! ¡Eh, Pedro! ¡No, boludo! ¡No! ¡Cómo, boludo! ¡No! ¡Cariño! ¡Es porque es Juan! ¡Es porque es Juan! ¡Con cariño! ¡Juan está con el putapayó! ¡Puta apayó! ¡Puta apayó! No, no. No, no. Es tremendo. Bueno. Bueno, amigo. Un placer. Abrazo, amigo. Nos vemos. Chau, chau, chau.